Mar Martínez, un gusto estar contigo. Igualmente. Contame cómo es la actualidad de las señales, cómo está siendo la evolución del negocio en Latinoamérica. Bueno, la evolución está yendo bien, porque son procesos siempre largos, largas negociaciones, y presentar nuevos canales, dada la competencia que hay, pues no es fácil. Hay mucho producto y productos muy buenos. Entonces nosotros somos un grupo independiente, unos canales independientes, y aún así estamos muy contentos. A3 Series, que es la última señal en llegar, apenas se está cumpliendo un año y ya podemos sumar alrededor de 4 millones y medio de abonados, lo cual es realmente un gran éxito. O la televisión, que apenas cumple dos años y ya estamos por encima de los 10 millones. Y Antena 3, que por supuesto tiene otra trayectoria, ya de mucho más tiempo, y mucho más asentada, muchos años ya en la región. Y bueno, y al final también nos da muchas satisfacciones, y está ampliando poco a poco la presencia. Entonces, bueno, realmente muy contentos, porque el desarrollo nos está yendo muy bien. Este año ha sido fabuloso para nosotros. Y confiamos en cerrar el año todavía con algunos acuerdos importantes que esperamos anunciar pronto. O sea que muy bien, la verdad que muy bien. Qué bueno. El tema de un canal de series, las series es uno de los generos más explotados dentro de la televisión paga. Vienen con la particularidad de que ustedes son el 100% en el idioma español. ¿En español? ¿Cómo era el resto? ¿Y cómo se da la competencia de series? ¿En español? Pues competencia dentro del segmento de series, toda, porque hay más de 100 canales, me parece, en la región que son de series. Pero solo hay uno, que sea como tú dices, en español, y es esas tres series. Los demás son canales en inglés, producidos en inglés, y que llegan subtitulados o doblados. Pero lo único que está producido en español es a tres series. Y además con producción también en HD, lo cual es una calidad enorme. Competencia, claro. Ahora mismo es el producto estrella del ocio televisivo. La televisión paga, está basada, ya no tanto en el cine, eso ocurrió hace unos años. Ahora es la serie la que ha venido a ocupar ese lugar estrella. Entonces, claro que tenemos muchísima competencia con las producciones norteamericanas, pero nosotros creemos que tenemos un estilo distinto de hacer series en televisión y un estilo que siempre ha sido muy bien acogido aquí. También nuestras producciones se venden a televisión en abierto y sabemos del éxito de las producciones. Entonces, estamos seguros también de que el canal lo tendrá. Y de hecho, cuando presentamos el canal a los operadores que conocen el sector, a todos les gusta mucho. Y que, contame, ¿cómo se vive desde el punto de vista de un programador así internacional con un canal de nicho tan particular, cómo se vive el tema de la audiencia? Porque en realidad la preocupación que ustedes mayormente demuestran pasa por el lado de la distribución. ¿Cómo se vive el tema de la audiencia? Bueno, claro, nosotros primero necesitamos distribución, pero a continuación de tener esa distribución o esa pelea está por la audiencia. Obviamente, el contenido es lo que nos... Al final nos va a diferenciar de estos canales y el que nos va a permitir mantenernos muchos años. Es fácil cerrar un acuerdo de distribución dentro de lo que cabe, pero luego lo que hay es que mantenerse. Porque el operador, obviamente, está vigilando siempre cuáles son los resultados de los canales que tienen su grilla y cuál es el interés que el espectador tiene por eso. Entonces, obviamente, ahí es donde hay que llegar. Una cosa es cerrar el acuerdo de distribución. Nos centramos en eso o hablamos mucho de eso porque al final nos reunimos aquí con la industria y es parte de nuestro trabajo. Pero luego el siguiente es cómo llegar al abonado, al espectador, contarle lo que estamos haciendo y que al final él vea nuestro contenido. Obviamente, eso es una tarea importantísima que la hacemos con los departamentos de marketing, siempre trabajando muy directamente y mostrando siempre el contenido. Ahora estamos también muy activos en redes sociales, nuestra página web. Utilizamos todos los medios a nuestro alcance para que el espectador nos conozca. Estamos en grillas con otros 100 canales. Hay que conseguir que el espectador primero nos conozca y luego se interese por nuestro contenido y nos siga. Obviamente. Seguro. La hispanidad te ayuda mucho en la cercanía con la Latinoamérica después. Pero además acá hay un fenómeno que generaría una paradoja. Hay mucho contenido local. Se habla mucho de contenido local. En este caso, ¿puede darse la producción local o simplemente con el hecho del idioma ya está suficiente pertenencia? Bueno, ojalá crezcamos tanto como para poder llegar a hacer productos locales. Eso, por supuesto. De momento, lo que sí contamos es con un elemento fundamental, que es el idioma. Y el idioma no solo son las palabras que hablamos, sino todo lo que hay detrás. Es decir, esa comunidad cultural, esos códigos compartidos que tenemos gracias a nuestro idioma. Y eso permite, por ejemplo, que el humor que hacemos nosotros se entienda perfectamente en todos los países. Porque, ya digo, no entiendes solo la palabra, entiendes el significado profundo de todo eso. Incluso compartimos hechos históricos comunes, hay series históricas nuestras que forman parte también de la historia de todos estos países. Entonces, claro, tenemos una ventaja enorme que nos da eso, el idioma. Y ojalá el canal llegue en un momento a poder hacer producciones locales. Por supuesto que sí. Perfecto. La última. ¿Expectativas, desafíos que se plantean en el futuro inmediato? El desafío, como siempre, tú lo mencionabas, son las dos cosas, obtener mayor distribución, llegar a más abonados y, por supuesto, conseguir unos índices de audiencia importantes. Y en eso estamos trabajando, en dos vertientes. Una, la del contenido, ofrecer un buen contenido, pensando en los estrenos que trae A3 Series. A3 Series se ha estrenado ya cinco producciones este año, cinco producciones que no habían sido vistas en la región. Son estrenos absolutos. Bueno, pues yo creo que con eso, esa palanca es la que va a hacer que el canal se vaya asentando. En el caso de Ola, lo mismo. Hacen 500 y pico, casi 600 horas de producción propia de un contenido que no hay en ningún otro lugar. Bueno, pues eso también, al final, hará que, una vez que el espectador nos conozca, acabe buscándonos. Entonces, por un lado, buscar mayor distribución y por otro lado, que el contenido sea merecedor del gusto de la audiencia y que nos reporte, pues eso, los grandes éxitos que esperamos y que confiamos. Y trabajo, no hay más. Fantástico. Muchas gracias. 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 Gracias.